Si ustedes ven acá, dice incluir partners de búsqueda. En este caso yo le voy a quitar. Pero otra vez, cada caso es particular. Una herramienta interesante de Google es que busca por segmentos. En este caso vamos a poner Lima. Asumiendo que vas a enfocarte en Lima. Si vas a enfocarte en otras ubicaciones, habría que revisar. Pero en este caso estamos hablando de Lima provincia. Es todo lo que está acá. Una de las páginas que quise abrir, decía que tenía que poner mi DNI de seis cifras. De seis números. De seis números, ¿no? Y lo mío tenía cinco números nada más y no me abriría por eso. ¿En dónde? ¿En Google? En la versión Google o en Wix, creo. Qué raro, ¿no? Sí, lo mejor. Quiero que perdí la publicidad. A ver, un segundito. Vamos otra vez. Pusimos sala de cómputo. Vamos a hacer más específicos. Lima, en este caso. Pero Lima, ¿qué? Lima provincia. Lima. No tenemos ciudad, me parece. Lima provincia. Lima provincia. En otras partes del mundo es más y más divertido porque te puedes poner ciudad, distrito. Entonces, inclusive para ventas locales, ¿no? Es mucho, mucho más interesante. Ok. Español. Y hay varias maneras de hacer publicidad en Google. Pero la que se recomienda es costo por clic. ¿Qué es costo por clic? Es el equivalente a Facebook, te cobran cuando la gente le ha hecho clic. ¿No es cierto que voy a dar redundancia? Por ejemplo, quiero viajar a la Ribera Maya, ¿no? Entonces hago clic y entonces publicidad, publicidad, publicidad. Todo esto es publicidad, publicidad, publicidad. O sea, recién a partir de aquí, recién a partir de aquí, es este, ¿cómo se llama? Posicionamiento. O sea, páginas que por su propio mérito han llegado a arriba, ¿no? Digamos. Nosotros, por ejemplo, estamos, en este caso terceros, cuando pongo cursos de negocios. A ver, salimos segundos, primeros, dependiendo de qué tanto tráfico hagamos. Pero hay tres señores que salen antes porque están poniendo anuncios. Definitivamente, y lo voy a explicar al final, la mejor herramienta es que la página tenga posicionamiento orgánico. Porque implica de que me voy a ahorrar en publicidad por internet. Pero tiene un trabajo de un tiempo, por lo menos entre seis meses y un año. Y como no vamos a esperar ese tiempo, entonces es recomendable apoyarnos al inicio con Google AdWords. O Google, este, o Facebook publicidad, ¿no? Acá, por ejemplo, bueno, acá no hay publicidad. Pero digamos que es un poco como se trabaja. O sea, entonces, agencias de viajes, por ejemplo, salen un montón. No, no lo... No, no lo... ¿Cómo? ¿Cómo? No, la publicidad te cobra por cada vez que alguien le hace clic, por ejemplo. ¿Por qué tiempo puede permanecer en la... Lo que pasa es que acá la publicidad no es que se mantenga por un tiempo, sino tú pones tu publicidad por el tiempo que tú quieras, pero no te cobran porque aparezca, te cobran porque le hagan clic. ¿Qué significa eso? Yo, por ejemplo, quiero viajar, ¿no es cierto? Entonces pusimos la Riviera Maya, ¿no es cierto? Decimos clic acá y acá aparecen algunos hoteles. Bien, esto es publicidad. Entonces, al igual que Facebook, Google no me cobra porque la gente depende. Ahí hay varios formatos. Un formato es costo por mil, donde me cobra por cada vez que aparece la publicidad, independientemente de que haga clic. Pero la que se recomienda es costo por clic, porque esa me ayuda a mí medir después la eficiencia. Cuántos clic hicieron, cuánto gasté y cuánta gente al final lo compró. Si no, no voy a poder medir mi publicidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, acá sale Barcelo, que es una cadena de hoteles española. Y si me paso por acá no pasa nada, pero si le hago esto de acá, ¿qué pasó? Le están cobrando algo. Digamos, a ellos, a ellos, ¿no? Entonces, y aparece. Y miren lo que hacen ellos. ¿A dónde lo mandan ellos? ¿Te mandan a la página de Barcelo? No, te mandan justamente al Maya Palace Deluxe, que justamente es un hotel de la Riviera Maya. Que es otra vez que les decía, ¿no? Porque si me mandan a la página principal, yo digo, ¿qué, dónde era? ¿Cómo es? ¿No? Y ustedes saben, ¿no? Uy, hotel, estino, pucha, ya, medio pereza, me confundí. Y, bueno, y si no lo encuentro rápidamente, me voy, me desaparezco. Entonces, miren lo inteligente que hacen ellos. Obviamente, imagino que tienen una empresa de publicidad online para que suceda eso, ¿no? Ahora, Google también tiene una opción de defensa. ¿Qué pasa si yo soy la competencia de Barcelo? Contrato a 10 personas que todo el día le dan clic, 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 ¿no? No, no funciona así. Google también detecta el IP de cada computador. Entonces, sí, porque si no te imaginas, ¿no? Clic, 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 entonces le hacen la competencia. Pero bueno, pero entonces, y les apuesto que esta página de acá, también es, este, responsivo. O sea, debe verse bien en los celulares. Mercado libre no tiene forma. Es que el mercado libre funciona de manera diferente. Funciona de una manera completamente diferente. Entonces, vamos a suponer que le voy a poner, a diferencia de Facebook, Google se permite poner en moneda nacional, en este caso, soles. PN, es las siglas de Perú, Vivian, Nueva Sol, ¿no? Perú, Nueva Sol. Entonces, yo voy a poner, digamos, vamos a poner manualmente. Ok. Entonces, de repente quiero ponerle, quiere invertir al mes 300 dólares. Entonces, por día. Y acá viene el tema. Vamos a ver si es coma o cincuenta. Otra vez voy a empezar a jugar. ¿Cuánto me va a costar el clic, el costo por clic? Puedo ponerle menos, puedo ponerle 10 céntimos, si quiero. Pero no necesariamente me van a hacer caso. Porque no es lo mismo la campaña para agencia de viajes que para otros negocios. Agencia de viajes, por ejemplo, lamentablemente es un poquito caro. ¿Por qué? Porque de todos los negocios que están acá, agencias de viajes y agencias inmobiliarias son las que lamentablemente más se benefician de Google AdWords o de Facebook Publicidad y por tanto es más caro. Pero hay truquitos también para trabajar, ¿no? Por ejemplo, no pongas Ribera Maya, no pongas algo específicamente en la Ribera Maya, que no, digamos, un sitio en particular. Entonces, hay varias maneras, digamos, de optimizar para que no te salgan tan caro. Pero que a la vez tus clientes entren a lo que tú estás buscando, ¿no? Es cuestión de probar. Una consulta. Sí. Dice que PEN es... No sé si es moneda local o... Es soles. Ah, soles. Sí, la simbología es esa, ¿no? Ajá. US dollar, PEN y así. Cada moneda tiene sus siglas. Entonces, son soles. Sino que como es internacional, pone el código de Perú. Por eso, disculpe, este es Google AdWords y el otro era Google Publicidad, ¿no? No, este es Google Publicidad. Sí, este es Google Publicidad. Sino que es... Ad es de Advertisement de Publicidad y Word de Palabra, Google AdWords. Por eso le puse ese nombre. Ah, eso es. Ok. Advertisement de Publicidad y Word de Palabra, Google AdWords.